Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de expareja, primera quincena de marzo. Este mes voy a tratar de entregar un signo por semana, una vez por semana, o sea, semanal la predicción. Sagi, seguro que vas a estar incluido, incluida, porque realmente es increíble la cantidad de espectadores, cómo mide tu signo en cuanto a las métricas del canal. La verdad que espectacular, así que Sagi, siempre hagas ajado. Vamos a sacar un arcano mayor para cada pregunta qué siente, qué piensa, qué hará respecto del tarot egipcio. Después sacamos Baraja Raider White, Rosa Cruz. Sacamos dos consejos del tarot Oshosen y un consejo de Lenormann. Así que súper completita la lectura, mucha, mucha data, ¿sí? Vamos a empezar. Como siempre digo, Sagi, conecta con el mensaje que se adecua a tu situación, ¿sí? A lo que va con tu vida. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana, ¿sí? Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba. Y si tu Sol, Luna y Ascendente son Sagitario, claramente este video es para vos. Muy bien. Nuevo escenario, espero que les guste. Déjenme en los comentarios qué les parece. Pusemos una rueda astrológica. Próximamente se vienen videos de rueda astrológica. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Sacamos ahora Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa la campanita, dame tu apoyo con ese super like. Si querés una lectura privada, conmigo, por videollamada, escribime mi mail, supernova.tarot.2019.gmail.com Muy bien. ¿Qué siente? Vamos a ponerlo así. El arcano de la justicia me salió dos veces, así que ya vamos viendo cómo va a ser lo predominante de esta lectura, la energía de esta lectura. Ok. 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 ¿Qué piensa? Ok. Ok. ¿Qué harán al respecto? Bien. Bien. Sacamos dos hoyos. Dos hoyos sean. Vamos a mezclarlos un poco más. Bueno, estoy de vuelta. Acá están las dos. Ok. Control y confianza. Los dejamos acá. Acá no estoy cruzadito, sí. Bien. Y sacamos de norma. Listo. El ancla. Bueno, Sagi. Comenzamos con tu interpretación. Primera quincena de marzo. Vamos a achicar un poquito más lo que es el tiempo. Vamos a hacer que sea para la primera semana. ¿Sí? Bueno, bárbaro. En cuanto a los sentimientos, me sale la sacerdotisa, acompañada con la justicia, la muerte, y las dos cartas que darían el detalle invertida, que es el rey de espadas y el cuatro de copas. Bien. ¿Qué pasa? Yo creo que esta persona, claramente, primero y principal en cuanto a los sentimientos, a lo que tiene su corazón, está él o ella en primer lugar. ¿Sí? Es una persona que solamente piensa en, no sé, en su beneficio, ¿sí? Y independientemente de la situación que ustedes hayan pasado, el dolor que hayan atravesado, en este momento es una persona que está brillando, ¿sí? Que está realmente enfocada en su vida, ¿sí? Me sale el arcano de la justicia que habla mucho sobre juicios de valores que tiene consigo mismo, consigo misma, sobre, bueno, si hice bien, si hice mal, si el rumbo que estoy llevando es el correcto. Si la gente que tengo a mi alrededor sirve, es una persona que realmente es de juzgar mucho, ¿sí? Y, bueno, trata de que sea todo equilibrado, que nunca dar de más, ¿sí? Siempre, claramente, primero ella o él. Bien. Al salirme del arcano de la muerte, que lo saqué para el lado de los sentimientos, la muerte habló mucho sobre una situación con un cambio muy radical, ¿bien? Un cambio que trae renovaciones, bienestar, que te hace crecer, que hace bien a uno mismo y que, bueno, es una transformación que uno tiene. Habla también mucho sobre la forma de pensar y lo que deja atrás. Así que, realmente, su corazón se ve renovado, se ve como que la situación que vivió con vos ya la superó, yo podría decir. Es algo que, bueno, claramente, bueno, más allá, por eso digo, de lo involucrada o involucrado que estuvieron, la situación que vivieron. No sé si hace poco se separaron, no se ve energía de que es una separación reciente. En el caso de que sea, habla mucho sobre un ego que tapa cualquier sentimiento de regreso o de querer una reconciliación. Y si ya hace un tiempo que están separados, sí, sí, es adecuado porque habla mucho sobre la superación, sobre decir, bueno, la situación es así, me amoldo esta situación y si en un futuro cambia, buenísimo. Y si no, sigo adelante con mi vida, que estoy cómodo, estoy cómoda, ¿ok? Así que es un corazón que, vamos a también decirlo, salió una copa acá, un cuatro de copas. Que el cuatro de copas habla mucho sobre la indecisión, sobre no estar seguro, sobre los sentimientos que tiene. Y acá, al salirme invertido, yo digo que esta persona sí sabe lo que siente, sí, sí entiende lo que siente, pero sabe cómo, es como que no va a poner cartas en el asunto. Es algo que por dentro dice, bueno, sí, tengo sentimientos hacia esta persona, pero mi vida en este momento está tan bien que no necesito de ella. Entonces, ¿para qué cambiar esta armonía? ¿Ok? Bien. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la justicia, de vuelta, el equilibrio, lo mejor que es para esta persona, claramente que lo va a tomar. Me sale la emperatriz, la luna invertida y el siete espadas invertido. Esta es la carta de la traición, la traición mental predeterminada, donde uno, no sé, no diría que no piensa, porque claramente la acción uno la tiene. Pero yo creo que es una persona tramposa, que le gusta conseguir lo que quiera y no importa los modos o los medios, ojo. Y el arcano mayor de la luna, la luna habla mucho sobre lo oculto, lo que no se dice, lo que se hace por detrás. Entonces, ¿qué pasa? En su mente, creo que si hay algo que prima en cuanto piensa en vos, es en esto. Lo que se hizo por izquierda, en lo que no fue leal. Y es algo que se piensa. Pero al salirme de la emperatriz, me vuelve a mostrar su corazón, porque habla mucho sobre el ego, el egocentrismo. Lo que ella o él quieren para su vida, que es primero ellos, segundo ellos, terceros ellos, cuarto, quinto. Y bueno, lo último está ese sentimiento que aún tiene, pero bueno, totalmente resguardado, porque no le beneficia a su actualidad. Y bueno, son pensamientos, como dije antes, súper egoístas. Bien, acciones a futuro, Saji. Ok. Me sale el arcano mayor del diablo, que es, perdón, la pasión. Y acompañado de, perdón, acá, el cuatro de espadas, reina de espadas y el seis de espadas. Bien. Son cartas súper mentales. Voy a decir los signos involucrados que veo acá. Igualmente, ya con que sea Saji, esta lectura es para vos, ¿sí? Bueno, bueno, fuerte libra, libra full, está en la lectura. Eh, Acuario, Aries, sabe mucho, Capri, Leo, y podríamos estar diciendo un poco, y cáncer, cáncer. Esos son los signos que más o menos veo en estas cartas, ¿bien? Entonces, acciones, claramente no las hay. Todas espadas, que es el área de la mente, los pensamientos, así que solo queda en un pensamiento, nada más. No hay acción, no hay bastos en esta lectura. Por un lado está bueno, porque, bueno, los bastos también habla sobre peleas, así que si va a volver para peleas, es preferible que ni vuelva. Pero, bueno, lo que me habla mucho es que esta persona, sus pensamientos siguen intrínsecos, siguen iguales. Y también está relacionado a la pasión, así que yo creo que esta persona tiene deseos sexuales aún con vos. Pero quedan en el pensamiento, nada más, ¿sí? Quedan solamente en la ilusión, en nada, en la situación que vive prima ante cualquier acción así, sin pensar. Estamos viendo a una persona que, no sé si en este momento está en pareja o no. No me sale una pareja estable, así que yo creo que tampoco esté muy involucrada sentimentalmente con esta persona, él o ella. Pero, bueno, en el caso de que esté en pareja, habla mucho sobre insatisfacción, podría decirte, por las cartas que salieron. Y si está sola, la está pasando bomba con su soltería, él o ella. Porque habla mucho sobre eso, sobre una persona que brilla estando sola o solo. Amoldalo a tu situación. Así que, bueno, Sagi, las cartas o yo sé que salieron. La confianza y el control, bueno, habla mucho sobre eso. Sobre confiar que en un futuro vos vas a aparecer. Es como que esta persona sigue su vida y espera a que vos aparezcas, ¿sí? Y si apareces, se verá. Si tiene ganas, bien. Y si no, también, claramente. Y el control, bueno, es como que esta persona tiene tanta confianza, tanto ego en sí misma, que siente que tiene el control de la situación por completo. Que, bueno, que sos alguien que en algún momento, como dije antes, va a volver a aparecer. Entonces, se queda en eso. Bueno, en el no hacer nada, porque por ahora está cómodo o cómoda. Y independientemente de que aún tenga sentimientos, es algo que en este momento no tiene relevancia para nada. Y las cartas o yo sé en la ancla. Bueno, súper acertado para la lectura del día de hoy. La verdad que nos habla mucho sobre quedarse en el molde. Sobre quedarse en la situación que uno está viviendo, ¿sí? Y habla mucho sobre la inseguridad, sobre el amor correspondido que se deja a un costado para seguir con la vida materialista y la vida, no sé. Sí, claramente habla mucho sobre la conveniencia. Bien, sobre, bueno, si es un mensaje para expareja, habla mucho sobre que esta persona claramente donde puso el ancla y se queda por un tiempo porque está cómodo o cómoda. Y si es un mensaje para vos, que, bueno, claramente estás viendo esta lectura, habla mucho sobre el ancla está en el fondo del mar, está en el agua, ¿sí? Entonces, tira como dos opciones. Una opción es, bueno, listo, hasta acá llegaste con el sufrimiento, con el dolor. Pasar página es lo mejor que va a sucederte porque claramente no se ve acción esta persona. Entonces, preferible bajar la intensidad del dolor antes que seguir colgado en algo que quizás tome su tiempo porque acá habla mucho de tiempo en estas cartas. No habla de una solución en lo hoy, ¿sí? Del tiempo. Entonces, preferible, bueno, colgar los botines, decir, bueno, hasta acá llegué con dolor, con sufrimiento y todo esto y empezar con la etapa de la sanidad. Creo que es lo mejor. Lo mejor porque claramente si esta persona regresa ahora estando vos súper destruido, destruida, no va a ser nada edificante y claramente no van a poder comenzar una relación realmente buena. Va a ser basada en el pasado, en los errores y eso acarrea el pasado siempre lo malo. Y bueno, en el caso de que no estés tan mal, que más o menos ya estés aceptando toda esta situación, hablo mucho sobre valorar lo hoy y el ahora. Valorar lo que uno tiene, los afectos y darse cuenta realmente de lo que es el amor, que bueno, es el dar y recibir. No tiene que ser de una sola persona también. Con lo que uno tiene alrededor ya tendría que ser más que suficiente el sentirse amado o amada. Así que, bueno, Sagi, wow, súper lectura. Me encantó. Dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura. Acá abajo del video tenés la opción. Mientras que sea con respeto lo dejo en el canal. Si no, lo borro enseguida el comentario. Compartí este video con algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. No te olvides de darme tu apoyo con ese súper like. Así que, Sagi, nada, arriba, arriba esos ánimos a no estar pendiente y atrapado en el pasado. Que claramente el futuro es mucho más alentador. Te mando un beso grande y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja.